Música Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el unbox de una edición que acaba de salir del horno prácticamente Salía hoy a la venta, se trata de la historia interminable La edición especial que acaba de sacar 39 escalones Que la verdad es que tiene una pinta cojonuda Así que vamos a verla, comenzamos Música Vamos a comenzar con el slipcover de la edición Y quiero que veáis el detalle de que el Aurin, el título y las cosas de las esquinas están en relieve El acabado de slipcover es en brillo pero como podéis ver esos detalles están en relieve Y la portada simula ser el libro que aparece en la película original Así que en cuanto al diseño del slipcover está bastante bien En el lomo tenemos el título, la historia interminable y el Aurin que es bastante famoso Y en la contraportada tenemos un escrito que dice Aquí tienes un libro muy especial, normalmente los libros son inofensivos Mientras los lees puedes convertirte en cualquier personaje Pero después de leerlos vuelves a ser la misma persona otra vez Los libros que lees son seguros pero este no ¿Qué hay de diferente en él? Olvídalo, este libro no es para ti Si no recuerdo mal es lo que le dice el bibliotecario a nuestro protagonista Está editada por 39 escalones, como veis aquí En la parte posterior también venía este papel En el cual se indica que es una edición especial Tiene la sinopsis, algunas imágenes Y los contenidos extra que es lo que vamos a hablar ahora En cuanto a contenidos extra tenemos en el disco número 1 La película original que contiene audio castellano Dolby 2.0 y inglés de TSH 5.1 y subtítulos en castellano Después tenemos también la película extendida de 102 minutos Con audio en inglés de TSH 5.1 y subtítulos en castellano Audio comentarios del director, así se hizo de 17 minutos Storyboard de 5 minutos y el proceso de restauración de 9 minutos También tiene un disco extra en DVD Que contiene un mundo de fantasía Un documental de 55 minutos Trailer original, el videoclip de Never Ending Story Y un libro de 24 páginas Titulado La imaginación al poder de Jesús Palacio Vamos al interior El interior de la edición es un digipack Aquí podemos ver la portada original Salvo que tiene tonos rosas El título y vuelve la fantasía Es el mismo póster que se utilizó Cuando la relanzaron en cines hace poco Es un digipack de tres palas Aquí lo podemos ver Aquí tenemos los discos La película normal, la extendida Más los extras que venían en el primer disco Y el disco de extras en DVD Bajo el disco Lurray tenemos una imagen de Bastian Y dos de los personajes que aparecen en la película Y bajo el disco de extras tenemos a Fuyur Y a Treyu Como algunos sabéis ya hice un unboxing anterior con edición de Avalon Y sí que es cierto que he notado una mejoría respecto a la edición aquella en la imagen Luego os dejaré el menú Pero antes vamos a ver por encima El libro que contiene la edición El libro de 24 páginas Vamos a ver por encima Porque no quiero destaparlo todo Así de forma rápida Para que veáis un poco el contenido A rasgos generales Y finalmente tenemos a Treyu con su caballo Vamos a hacer una pasada de nuevo Para que veáis más por dentro la edición Y ahora sí os voy a dejar con una imagen del menú Si no tenéis esta película Sin duda es una edición más que recomendable Para poder hacerse con ella Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox de la historia interminable La edición especial que acaba de sacar 39 escalones Y que como habéis visto Para mí es de lo más completa Y bastante chula Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!